En San Miguel del Monte pudimos conocer la verdad o parte de la verdad a partir de un video, ¿te acordás? Esa masacre, los policías habían dicho que un auto iba a gran velocidad, que se estaba escapando, que eran peligrosos, que ellos no habían disparado. El video que difundió un empleado del sistema de monitoreo, gracias a este video, a estos videos, se pudo establecer que Macana, los policías perseguían a un auto que primero estaba andando tranquilo, ahí se ve cuando disparan, y que acá hubo una masacre y no una persecución de delincuentes como quisieron hacer creer estos malos policías. ¿Saben qué? ¿Saben quién está pagando el pato de la boda? Porque está perdiendo un trabajo. Porque como él trabaja en un horario en el centro de monitoreo y tenía otro trabajo para poder suplementar su sueldo, ¿saben lo que hicieron? Le cambiaron el horario, con lo cual tiene que optar. Se quedaría sin uno de los sueldos, se quedaría sin llegar a fin de mes. Y fue uno de los factores claves para que este tema tan oscuro tenga algo de luz. ¿Te podrían cambiar de turno y vos perderías un trabajo? ¿Esto es así? Exactamente. En el día de ayer me pidieron que ingrese en el horario de 00 a 006 y me choca con el otro trabajo. Pero, pero, ¿eso está mal? Porque, ¿vos qué horario tenías antes? De 12 a 18 horas. De 12 a 18, o sea, del mediodía hasta las 6 de la tarde. Exacto. Bueno, ¿y tu otro trabajo a qué hora es? Trabajo de seguridad. Son horarios variados, pero trabajo de toda la noche prácticamente, los fines de semana. ¿Hace cuánto trabajás vos de 12 a 18 en el centro de monitoreo? Desde el momento que ingresé, hace dos años y medio. O sea, que ya tenés un antecedente. Desde que vos diste a conocer los videos, ¿tuviste problemas ahí? Ni bien se difundió, ni bien se pasaron las imágenes, fui apartado de monitoreo y todavía no he vuelto. Todavía no volviste. Cuando vos le dijiste, mira, si me cambias de horario, pierdo el trabajo, ¿qué te respondieron? Que si no me presento, me van a empezar a descontar del sueldo. ¿Vos sabés que gracias a los videos que difundiste, este caso oscuro tuvo algo de luz? ¿Vos lo sabés a eso? Sí, pero creo que fue colaboración de mucha gente también, no solamente por las imágenes. Mucha gente colaboró para esto. ¿En algún momento te hicieron una acusación abierta? ¿En algún momento algún jefe te dijo qué es lo que hiciste o te retó? No, mano a mano nunca se sentó ninguno a hablar conmigo. O sea, más que estas reuniones así que eran para informarme de la situación laboral. En el día de ayer el secretario de gobierno me dejó en claro que él pensaba que lo que yo hice estaba mal, pero no... Nada más. Ajá. El secretario de gobierno de San Miguel del Monte te dijo que lo que hiciste estaba mal. Exacto. Sí, sí. Pero, ¿vos creés que este cambio de horario es como un castigo para echarte? Sí, totalmente. Hace 10 años que trabajo de seguridad, soy conocido por eso. No le encuentro otra explicación. ¿Algún funcionario municipal o provincial te felicitó por lo que hiciste? No, funcionario no. Lo único fueron la gente del gremio de ATEC. Básicamente o técnicamente, ellos te dicen que vos no tendrías que haber tomado estas imágenes, sino que el municipio tendría que haberlas derivado a la justicia. ¿Ese hubiera sido el canal natural, Alexis? Sí. Pero, bueno, cuando yo lo hice, cuando yo difundí las imágenes, ya habían pasado 36 horas del hecho. No es que lo hice... Fui corriendo a buscar las imágenes ni nada por el estilo. Ya creo que habían tenido tiempo suficiente para hacer todo como corresponde. Mira, cuando ocurrió el hecho, lo que estábamos cubriendo, aparentemente por la versión de la policía, era la persecución de un auto que iba a gran velocidad y que ellos no dispararon. Pero gracias al video que vos diste a conocer, se vio que disparaban. Sí. Sí, sí. ¿Cómo te sentís ahora? La verdad, bastante molesto con el tema laboral, porque... No sé, no está... A mí me están arruinando con el tema este. Te ponen entre la espada y la pared para elegir con qué laburo te quedás. O sea, ¿y con un solo trabajo no podés mantenerte? No, no llego. El sueldo municipal acá es muy bajo y el trabajo de seguridad tampoco me da para vivir. Necesito de los dos. Alexis, cuando vos viste el video y escuchabas que la policía decía este auto hacía maniobras evasivas y ahí va a alta velocidad, y vos viste en el video que iba a poca velocidad. Cuando estos malos policías decían, no disparamos, y vos viste en el video que sacaba medio cuerpo y apuntaba. Cuando la versión de los malos policías iba ganando. ¿Vos qué sentías? Bronca. No... La verdad es... Horrible lo que hicieron. No... No tiene nombre. Bueno. Alexis Rodríguez es quien dio a conocer estos videos. Tu mensaje, ¿qué quisieras decir? Porque estaba viniendo un video que es importante, un documento. ¿Qué quisieras decir vos, Alexis? Nada, me gustaría... Que se aclare todo esto. Ya sea... Que caigan los culpables, los que tengan que caer, y lo posible que se aclare la situación laboral, nada más. Quedamos atentos y muchas gracias por responder nuestras preguntas.